Hola chicos, te saluda Miss Estefanny Santizo, la maestra de computación. Espero te encuentres muy bien. Te recomiendo observar este video para saber qué herramientas vamos a trabajar y hasta qué punto vamos a llegar. Muy bien, Kinder 2, en esta actividad vamos a recordar lo que hemos estado trabajando en el segundo bimestre. Trabajamos en el programa de Paintbox. Utilizamos la herramienta de bote de pintura, insertar imágenes, seleccionar y efectos. Trabajamos con la cocina y coloreamos los utensilios de la cocina y marcamos con un circulito lo que no pertenecía a la cocina. Trabajamos la plantilla de las frutas, coloreamos las frutas y unimos las mismas frutas. Trabajamos con la plantilla de verduras, coloreamos las verduras, seleccionamos, copiamos y pegamos. Ingresamos nuevamente a la plataforma de T-Book Junior, nos vamos al programa de Paintbox, le damos un clic, seleccionamos la herramienta de insertar donde están las montañitas, luego un clic en la flecha izquierda y bajamos. Nos vamos a la plantilla en donde está el plato dorado, le damos un clic y luego al cuadrito verde. ¿Qué vamos a hacer? En este plato vamos a insertar sellos de alimentos. ¿Dónde están los sellos? Es este sellito de color rojo y tú vas a poder colocar los sellos que a ti más te gustan. Tienen que ser de alimentos, no pueden ser de animales ni de desierto. Mira, en estas flechitas desplegables tú te mueves para buscar los alimentos. Puedes colocar el alimento que a ti más te gusta y puedes colocar varios. Para moverlos, colocamos el mouse en medio del sellito y un clic sin soltar el clic, arrastramos. Si quieres más grande el alimento, nos vamos al cuadrito y un clic sin soltar el clic, arrastro hacia arriba y se hace más grande. Puedes colocar los alimentos que tú quieras. Nos vamos a sellitos y seguimos buscando. Quiero pastel. Y aquí está. Mira, puedes colocar los sellos que tú quieras. Voy a colocar la manzana. Ahora, ya que colocaste los sellos que te gustaron, vamos a decorarlo. Nos vamos a efectos y vamos a utilizar estas plantillas. Mira, puedes utilizar cualquiera de estos efectos. Le damos un clic y mira cómo cambia. ¿Te gustó? Muy bien. Ahora lo guardamos. Le damos clic en el icono de guardar, este cuadrito de color negro con amarillo. Le damos clic en el cuadrito verde y lo vamos a guardar con seis números. Los seis números que a ti más te gusten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso lo hacemos con la ayuda del teclado. Ahora presionamos guardar. Y bien, tu archivo fue guardado en T-box. Presionamos el cuadrito verde y súper. Espero que te haya gustado esta actividad. Nos seguimos comunicando. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.